¡Nada, nada, nada! ¡Para la privada! Hay tres razones fundamentales por las que hemos convocado huelga los días 11 y 12. La primera es estar en contra de la LOMCE y del proceso de mercantilización que esta ley ha supuesto. La segunda son las pruebas LOMCE, pruebas que se agregan al alumnado dependiendo de lo que el Ministerio pretenda, que es hacer un ranking de centros. Y la tercera es estar en defensa de un modelo educativo diferente, de un modelo educativo que suponga un aprendizaje, un proceso de enseñanza, aprendizaje real dentro de nuestro alumnado, de nuestros chicos y chicas, en el que cada una y cada uno avance según sus posibilidades y no lo que un solo examen cuantifique con un número.